Toma, cariño, por lo que tú quieras, toma una cervecita. Eres guapo, pero sobre todo comprensivo. Base de comprensivo, tengo una sorpresa que darte. Buenas tardes, familia. ¡Sorpresa! ¿Mi padre? El padre de la mano. ¿Tu padre y una maleza? No me lo puedo creer. ¿Qué te ha traído el perro? ¿Qué perro? Es el gilipoño, mi hermano. Pero no te preocupes, que a ti te va a caer súper bien. Y encima del Sevilla. Pero tranquilo, Jerno, que yo soy lo tuyo, soy del Betis. Pero si a mí me da igual de quién sea, lo que no me cuadra es que se vayáis a quedar. Tan poco tiempo, porque nada más se van a quedar hasta febrero. ¿Hasta febrero? Papá, que pedazo de Navidad, veamos hasta aquí, todo gusto. ¿Tú qué haces en conversaciones de mayores? Y cambia ya esa cara, que ahora tienes toda la cara de tu madre. Y tienes toda la cara de la madre. Siempre se pone igual cuando a alguien le cae bien. Tienes no preocuparse porque saquean cantaísimos.